Fue tan fácil de expresar mis sentimientos Pues si yo no tomo tiempo, pronunciar suerte Quiero decir algo, su dominio es mío Significa que te amo, y si lloro cuando abro Significa que te extraño Y tú sabes que se siente despertado Y a mi amor no sé lo que es así Y encontrarse con una base en la vida Y de donde soy esa estrada Me encuentro en ese espacio Una vez cuando sonas que me traen tu fuego Con los corazones en mi cuerpo Si mirarte y yo te veo Esa voz aquí en mi pecho Que bendita sus redes Aunque intente olvidar Con gritar contra mi cuerpo Como explicar el corazón Te vas a perdonar Todos mi amor Con el especial corazón Te sacería a ti Y de donde soy esa estrada Con el especial corazón De donde soy esa estrada Y de donde soy esa estrada Y de donde soy esa estrada Y de donde así yo te vas a perdonar Y de donde soy esa estrada Queda unidad abierta a mi corazón. Ya, ya, ya. 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 ¿Cómo quedas? Y por ti, y por ti solo queda llorar